Soy Cristian Leonardo, soy de Guatemala. Estudio Yubuti, totalmente agradecido contigo. La verdad que los cursos que nos has compartido a través de tu plataforma son muy muy importantes para cada uno de nosotros como alumnos aprender el mayor conocimiento que podamos sobre la fotografía. Los fotomontajes y el retoque de rostros a través de la aplicación de Photoshop son excelentes, muy bien explicados. La introducción a Lightroom también que ha sido una aplicación muy importante para que le demos ese toque final a esas fotografías que tanto queremos compartir a través de nuestras redes sociales. Así que totalmente recomendadísimo para todos ustedes. Estudio Yubuti, en realidad lo mejor de lo mejor para mí en fotografía. Así que es hora de seguir adelante, aprender mucho más cursos y así brindarles lo mejor de lo mejor a través de Estudio Yubuti. Gracias.